¡Suscríbete al canal! Mucho sol, la gente es amigable, mira la gente, mira la gente, como vamos corriendo, o sea, fíjate tú que organizados somos, de que todos queremos llegar antes al punto, y bueno, yo creo que este parkour se va a prestar algo bonito, ¿no? Algo que digas tú, madre mía, estoy con mi familia, con mis hermanos, todos esos güeyes son mis hermanos, camarada, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a darle, chicos, uy, 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 por no querer chocar aquel güey, por no querer chocar aquel güey, me comí toda la farola, entonces, bueno, chicos, para que sepan, Que yo sí soy buena persona, ¿vale? Yo pude haber chocado aquel güey para evitar comerme la farola, pero como este día estoy de buenas, dije, mira, no me como nada, hermanos, pero bueno, vamos a darle, uy, 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 aquí sí, aquí sí no les miento, aquí sí me la comí por tonto, pero bueno, vamos a darle, chicos, voy en séptimo, o sea, qué pedo con los suscriptores, que cada día son buenos, Pero tranquilos, chicos, que como este es un parkour, eh, los terminaré alcanzando, amigo, ¿qué haces, Edson Ruiz? ¿Qué haces, hermano? Mira dónde estás, qué posición tan lamentable y asquerosa estás, vale, chicos, pues bueno, vamos a seguirle dando, aquí, me estoy comiendo todo, pero, perdón, chicos, es que estuve viendo, estoy viendo la capturadora, porque luego no me corre bien, vale, ahí está, sí, chicos, la última vez que me la pegó, es que estaba viendo la capturadora, Porque luego empieza a fallar, últimamente me ha fallado, entonces, bueno, yo creo que ya es hora de cambiar a mi capturadora bonita, hermosa, y pues por eso me estaba chocando ahí en las últimas dos, en los últimos dos choques, pero bueno, a ver, chicos, ¿dónde están aquellos güeyes? O sea, aquellos güeyes, vamos, se fumaron como pedo, porque es que no los veo, eh, vale, vale, ahí van, ahí van, ahí van, está en la parte de arriba de la autopista, por lo que veo, y pues bueno, chicos, el parkour no empieza, eh, o sea, no ni aquí, qué pedo, no ni, qué pedo, cracks, ¿dónde está el parkour que me prometiste, hermano? No, en serio, ¿dónde está, crack? Porque aquí veo pura carretera, eh, no veo nada de parkour, y sinceramente, una carrera así, yo la voy a perder, hermanos, necesito parkour para ganar, vale, ahí está el parkour, vale, ahí está la gente, uy, mira, 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 esta, ¿qué? ¿Retroexcavadora? ¿Cómo le llaman en su país? Aquí le llamamos excavadora o retroexcavadora, no me acuerdo, la verdad es que no sé de esto, pero bueno, chicos, aquí, ¿qué tenemos que hacer, loco? Vale, vale, voy a empujar a este güey, o sea, amigo, sé que dije que iba a ser amigable, hermano, Pero, en esta ocasión, o sea, es que vamos con, con estas excavadoras, y pues yo, uy, por, o sea, el karma, el karma ha actuado de una manera increíble, vale, pues nada, chicos, vamos a empezar de nuevo, pero, tranquilos, que, el punto está cerca, así que, bueno, tampoco están, tanto problema, ¿no? En fin, chicos, vamos a darle, vale, la gente está un poquito aquí, sí que está atorada, ¿eh? Así que, chicos, aquí sí voy a empujar, porque el parkour, pues, se me están escapando dos personas, amigo, ¿qué onda, crack? ¿Cómo estamos? Vale, máquina, vale, 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 ahí va mi compañero del máquina, vamos a darle, vale, amigo, tú puedes, crack, tú puedes, se ve que te está costando, hermano, pero tranquilo que tú puedes, yo confío en ti, vale, ahí va mi compa, vale, copis, vale, 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 ahí está, se cae, se cae, se cae, se cae, vale, amigo, ya, ya cállate, ya, o sea, es que, me da risa que se quedan ahí esperando como que, como si hubiera un milagro y pudieran aferrarse a la plataforma, pero no, hermano, te caes y punto, vale, amigo, aquí tenemos que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está el pedo? A ver, a ver, a ver, ay, 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 así, 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 mira, 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 ven lo que estoy haciendo, o sea, estoy poniendo la palanca arriba para apalancarme, o sea, sí, 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 así es la expresión, o sea, con la misma palanca subir, como si fuera un apoyo, un soporte, mira, mira, como estoy subiendo, o sea, eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, ya más o menos le agarré el pedo, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, chicos, vale, chicos, pues creo que es así, vale, amigo, dale prisa, vale, ese güey se lo pasa sin hacer el truco, ¿eh? Ese güey se lo pasó sin hacer el truco, vale, no entiendo cómo, no entiendo por qué, pero bueno, yo sí voy a hacer el truco, nada más que este güey siento que me va a empujar, cosa que, pues, tampoco sería tan mala, porque finalmente no hay nada riesgoso para caerme aquí atrás, Pero bueno, a seguirle dando, vale, aquí bajo la, esta cosa, ahí está, ahí estuvo, ahí estufas, perfecto, vamos en quito, chicos, amigo, avánzale, 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 vale, ahí está, subimos, vale, acá, bajamos esta cosa y subimos y ya estufas, hermanos, ya aquí se cosió, se cosió lo que se tenía que coser, hermanos, vale, uy, 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 no me quiero caer, ¿eh? Porque empiezo desde el principio, no he agarrado ningún punto de control y la verdad me sería muy feo el caerme, hermanos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar no hacerlo aquí, como que la retroexcavadora dobla un poquito atrasado, ¿no? O sea, les platico, yo doblo hacia la derecha y tarda un poquitito en hacer el giro, no sé, es un poco rara, sí, 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 tarda un poquito en hacer el giro, o sea, es peligrosa para manejar, uy, aquí casi me caigo, vale, amigo, dale, dale, dale Candela, hermano, dale Candela, hermano, dale Candela, coño, Amigo, si sabes cómo, ¿no? O sea, te lo acabas de pasar, sí, 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 no, no, no estás sabiendo, loco, ¿cómo te pasaste lo anterior? Y esto no puedes pasarlo, es lo mismo, es lo mismo, pon la palanca justo abajo, amigo, ahí, 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 sube, no, pero, ¿qué estás haciendo? Loco, ¿es en serio? Yo siento que se está haciendo, chicos, porque cómo se pasó lo anterior, a ver, hermano, solo tienes que poner la palanca hacia abajo y con ello subes. No, este güey se ve que no tiene ni idea de qué hacer, ¿eh? Vale, por fin, hombre, gracias, crack, vale, vale, se lo pasa, se lo pasa. No sé, chicos, no sé si se estaba haciendo o realmente no sabía, pero me llegó a desesperar un poquito, ¿no? Especialmente cuando veo a aquellos güeyes ya avanzando demasiado, de hecho, algunos ya van en moto, amigo, por favor, por favor, te lo pido, ¿qué tan difícil es poner la palanca abajo y apoyarte? ¿Qué tan difícil es eso, hermano? Vale, ¿lo puedo cargar? No, 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 no puedo cargarlo, ¿verdad? Uy, estaría muy bien tirarlo, o sea, yo sé que digo que voy en plan de paz, pero, hermano, no puedo ir con mi corazón en paz cuando sé que la gente se lo está pasando, crack, y tú estás aquí. Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no haces el truco, hermano? ¡Dale! No, chicos, este güey no sabe, ¿eh? ¿Qué pido? ¿Pero por qué no sabes, hermano? No, hermano, solo pon la palanca abajo y apóyate, ese es, vale, por fin, loco, ya no quiero ir detrás de este sujeto porque van, siguen, o sea, todavía faltan más plataformas, aquí Nuni sí se pasó de lanza, lo repitió, y pues mira, esto pasa cuando, pues, no tienes mucha, mucha, como que por dónde pasar, ¿sabes? Es un camino estrecho en donde no cabemos los dos, obviamente, los dos de lado, entonces, bueno, eh, amigos, tengo que esperar a este güey a que se lo pase, y este güey se está haciendo tontísimo, eh, tontísimo, vamos, amigo, crack, venga, pon la palanca abajo, ahí está, no es tan difícil, hermano, no es tan difícil, crack, pero no entiendo, no entiendo qué pasa, eh, no entiendo al suscriptor, pero bueno, no sé quién seas, hermano, pero igualmente, amigo, déjame ir primero, vale, gracias, crack, gracias, por fin, gracias, hermano, gracias, a ver, déjame ir primero, hermano, déjame ir primero, yo ya te esperé mucho tiempo, la verdad es que no te quiero esperar, crack, no te quiero esperar, eh, te tardas mucho, pero bueno, vamos a darle, chicos, vamos a darle, vamos a tratar de alcanzar a aquellos güeyes que seguramente, eh, pues, van a quedar atrancados en algún lugar, yo espero que Nuni haya puesto un parkour difícil, porque si no, ya me jodí, voy cuarto lugar, ojo, que pues, voy recortando posiciones poco a poco, pero, se va a complicar, chicos, porque seguramente los primeros lugares, pues, no se van a quedar atrancados tan fácilmente, entonces, hay que apurarnos, chicos, vale, 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 ahí vamos, ahí vamos, ahí, 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 vale, aquí, hay que asegurar, chicos, o sea, yo paso de pegarmela, tener que reaparecer detrás de este hombre, vale, o sea, por la rapidez, porque quiero hacerlo rápido, chicos, no porque esté discriminando a un suscriptor, saben que los quiero, pero hermanos, si tengo que rebasarles, los tengo que empujar, será, o sea, habrá veces que los empuje, no tanto porque quiera hacer el mal, sino porque tenga desesperación en mi alma, si es que no se apuran, y van adelante de mí, y pues nada, chicos, los tendré que tirar, y pues ya está dicho, no, ya está dicho, hermanos, pero bueno, ya todos sabemos eso, ya no es un secreto, eso lo vemos siempre, pero bueno, vale, chicos, pues aquí nos vamos a cambiar a motos, todavía faltan estas tres sonitas, ¿quién va en primero? Vanuni, Abdi y Lobo, vale, esos tres, que tranquilos, que seguramente al Lobo y a Abdi, pues, ah, mira, aquí hay uno, aquí hay un wey, que me está esperando, creo, no, 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 no me está esperando, no sé qué está haciendo ese wey, pero bueno, parece, parecía que sí, vale, chicos, pues nada, mi suscriptor, el que iba atrás, pues como ven ya se quedó, parece ser que sí era cierto, que no sabía cómo pasarse las zonas, pero bueno, chicos, eso no es nuestra culpa, y nosotros no vamos a pagar los platos rotos, vamos a alcanzar a estos weyes, y aquí van, eh, o sea, no va tan lejos, perfecto, perfecto, ahí está, ahí está, ahí está, derechito, y nos vamos, vale, chicos, vamos, 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 ya la, ya la puse derechita la moto, así que vamos, le seguimos, vale, ¿qué onda, Lobo? ¿cómo estás? Uh, lo apachurré, eh, o sea, o sea, ustedes han apachurrado una tapa rosca de estas que las apachurras del lado y salen como que a presión hacia, o sea, hacia enfrente, bueno, así pasó con Lobo, lo apachurré de, de, de la llanta trasera, y salió como que a presión hacia adelante, ¿no? Vale, chicos, pues me pongo tercero, eh, o sea, no quería empujar al Lobo, se los prometo, de hecho, pues, todos lo vieron, no tengo que decir que lo prometo porque todos lo vieron, pero, hombre, me salió bien, ¿no? O sea, dentro de lo malo, se cayó ese wey, y pues ya me puse tercero, digo, no es como que me alegre de la situación, pero tampoco me disgusta, eh, así que bueno, vale, chicos, pues voy tercero, ahí va, Abdi, tranquilo, Abdi, que te voy a alcanzar tarde o temprano, hermano, tarde o temprano, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguirle dando, chicos, vamos a seguirle dando que esto no se acaba hasta que se acaba, hermano, si ya saben que se acaba hasta el final, así que tenemos todavía mucha posibilidad de ganar, además el parkour sí es bastante largo, de aquí lo veo todo, y pues nada, voy a alcanzar a Abdi, ¿por qué va tan lejos? O sea, ese wey va rápido, o sea, va como yo, bueno, va un poquito más rápido, supongo, sabe ese wey a lo que se arriesga si es que yo le alcance, a que se caiga, a que se caiga sin alguna explicación lógica, ¿no? A lo mejor un fantasma lo empuja, pero de que alguien lo empuja, alguien lo empuja en cuanto yo lo alcance, ¿vale? Entonces, bueno, ese wey va rápido, aquí Nuni sí se pasó de lanza, mira cuántas cosas está poniendo, o sea, fíjate tú que no hemos agarrado ningún punto de control, el problema va a ser que si nos caemos no es complicado, o sea, lo digo ya, no es complicado esta zona, ¿vale? Eh, aquí me estoy poniendo muy nervioso, porque sé, por esto mismo que les voy a decir, que si me caigo, empiezo desde el principio, chicos, porque no ha habido ningún punto de control, y esto a mí, no es que no me guste, ¿vale? Porque me gusta lo difícil, pero a ver, si vas a poner lo mismo, o sea, si tienes una idea, ponla dos veces, cuando mucho, ¿no? Pero este wey creo que ya se está pasando, ¿por qué? Porque si me caigo, reaparezco desde el principio, pierdo más tiempo, y aunque no es difícil, me estreso, o sea, porque te puedes estresar por dificultades, De que alguna parte sea difícil, y te puedes estresar también porque sea tardada, ¿no? En esta parte, o sea, esta parte, justamente es tardada, no es dificultosa, porque finalmente te lo puedes pasar, o sea, sencillamente bien, pero te tardas un chingo, entonces no me quiero caer, chicos, te juro que estoy nervioso, y no por lo difícil, de nuevo lo digo, porque sé que a lo mejor gente va a decir, ay, pero eso está bien fácil, sí, compi, pero si te caes, empiezas desde allá, y eso es lo que me pone tenso, eso es lo que me da nervios, así que bueno, pues, Esta zona, sí que, sí que me gusta, pero una sola vez, vale, chicos, pero nada, vamos a seguirle dando, a ver si puedo alcanzar aquellos weyes, vale, vamos, 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 ahí está, vámonos, por favor, no te caigas, voy a asegurar, chicos, voy a asegurar, sé que lo estoy haciendo bien cagadísimo, sé que ustedes están desesperados, porque sé que le puedo dar rápido, pero a ver, hermanos, Yo prefiero asegurar, antes de volver a caer, o sea, antes de caerme, y volver a pasar todo, la verdad es que no me gustaría eso, yo creo que a ustedes tampoco les gustaría ver una parte repetida, pero bueno, ya estamos aquí con el punto, vámonos, ahí está, chicos, por fin, vale, caigo de panza, lo normal, vale, vamos a darle, esta ya es una zona diferente, pero, por lo que veo, el punto de control está Súper lejos, chicos, así que, bueno, también nos vamos a tardar aquí un poquito, un poquito de cosas más repetidas, ¿no?, porque son tres veces lo que tenemos que hacer, según yo veo, ojo, a lo mejor veo mal, y pues son menos, pero bueno, chicos, pues esto, sí que está tenso, sí que está tenso, hermanos, con razón, un y me dijo que su parkour, o sea, sí se iba a tardar 25 a 30 minutos, yo dije, hombre, si está difícil, si estará difícil, ¿no?, pero no, no está difícil, pero es eso, ¿no?, que te puedes caer, vale, mira, ya va, Ah, ya me puse primero, what the fuck, ¿en qué momento rebasea al señor Abdi?, no sé, chicos, pero allá va Nuni, allá va Nuni, es nuestro último objetivo, nuestro boss final, ¿vale?, y bueno, pues ya saben que los bosses finales hay que tratar de ganarles, siempre, chicos, siempre, siempre que ustedes tengan un boss final, hay que ganarle, hermanos, porque pues ya está la gloria después, ¿vale?, y pues Nuni es mi boss final, así que tengo que rematármelo al cabrón, vale, chicos, pues vamos a darle, aquí hay huecos, no me fío mucho De esta zona, vale, sí hay huecos, hay huecos, hay huecos, como en tu novia, vale, ahí está, perfecto, vámonos, 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 perfecto, subimos y nos vamos a otro, a otra zona esta, vale, ahí estamos, chicos, ahí estamos, aquí vamos poniendo modo sigilo, que no me quiero caer, vale, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, Ya se acaba de ir, ese crack, se desesperó, supongo, dijo, mira, esto ya, me tocó lo de abajo del testículo izquierdo y me voy, me voy para el Minecraft, ¿no?, vale, chicos, voy en segundo, ojo, que Nuni, ese güey, parece que va con turbina o algo, porque no es normal que ese cabrón, o sea, sí sé que es su parkour, vale, pero eso no significa que tenga, O sea, o sea, que por eso se lo pueda pasar fácil, ¿no?, o sea, hay parkour que hacen mis suscriptores en donde, ¿qué hice?, en esta parte solo corres, güey, ¿en qué parte, hermano?, en esta parte solo corres, loco, no sé en qué parte, ¿eh?, ¿cómo que en esta parte solo corres?, no sé, chicos, pero la verdad, mira, supongo que es en estas rampitas que tengo que correr nada más, según Nuni, Pero mira, yo no me voy a fiar, lo siento, Nuni, pero tengo desconfianza y como tu parkour es repetitivo y me tengo que pasar todo esto después, tengo que brincar, así que mejor brinco y ya, sí, chicos, yo creo que es brincando, ¿eh?, sí, la zona está muy lejos, la neta, prefiero brincar, vale, mira, mira, vale, yo prefiero brincar, chicos, para asegurar, porque paso de caerme y por culpa de Nuni tener que pesar desde el principio, entonces mejor, mira, no le hago caso a Nuni, quizá tenga razón, porque tampoco voy a decir que está mal, ¿no?, pero a ver, prefiero hacerlo, A mi manera y decir, bueno, ya me lo pasé y aseguré, a después decir, Nuni, ¿por qué me dijiste eso?, te odio, cabrón, dislike, no, no es cierto, pero bueno, eso es lo que me aterraba, chicos, pues nada, esto otra vez de nuevo, otra vez de nuevo, Nuni, ¿qué pasa?, pero por lo menos, ojo, o sea, sí, sí, es repetitivo esto, pero por lo menos ya tenemos un punto de control, la verdad me estresaría mucho que fuera esto, o sea, lo mismo, pero sin punto de control en medio, entonces esto sí me estresaría, ¿vale?, entonces no está tan mal, del todo, esta parte no está mal, porque puso punto intermedio, así que si me caigo, no reaparezco desde antes de las plataformas verdes, ¿vale?, entonces bueno, eso solo lo quiero aclarar, para que me entiendan el punto de por qué a veces las cosas repetitivas sin punto de control, pues me ponen muy nervioso, entonces bueno, chicos, van Nuni por allá, lo estoy alcanzando, o sea, fíjense cómo iba en el verde, cómo iba en el verde de distancia, y mira ahora cómo va en el rojo, ¿vale?, así que bueno, vamos a darle, chicos, vamos a darle, hay huecos todavía ahí, ¿vale?, acordémonos para no caernos, para no zamparnos esta cosa, vale, está, vale, chicos, pues lo tenemos, ¿eh?, lo tenemos hecho, lo tenemos más que hecho, hermanos, vale, brincamos, vale, uy, ahí casi me caía, ahí casi me caía, frena, ¡ay!, pensé que no iba a frenar, o sea, te lo juro, pensé que no iba a frenar, vámonos de aquí, vámonos de aquí, no me quiero caer, chicos, porque esta zona es un poquito larga, no es tan larga como la primera zona, pero sí es un poquito larga, así que bueno, no me quiero caer para no empezar de nuevo, vamos, vamos, mira mi personaje, o sea, viendo bien mi personaje, está en algo en el güey, o sea, sí, sí le das ahí un buen, una buena nalgada al cabrón, ¿eh?, o sea, este güey se ve que hace ejercicio el desgraciado, porque se ve que ahí sí tiene buen, buen, buenas maletas, ¿no?, el cabrón, vale, a ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, por cierto, me voy a poner, me voy a comprar mi paracaídas de México, que no lo he comprado, algunos suscriptores lo tienen, se los he visto, entonces, bueno, yo quiero el mío, yo quiero el paracaídas de México, se me ha olvidado comprarlo, pero siempre lo he querido, o sea, siempre que juego estas carreras acrobáticas en donde mi personaje sale con paracaídas y veo a los demás suscriptores que tienen el de México, siempre digo, me lo voy a comprar, pero se me olvida, o sea, ese es el gran pedo del Ruiz, que siempre dice algo y se le olvida, entonces, bueno, yo espero que terminando esta carrera me acuerde en modo libre, bueno, terminando esta carrera no, porque seguramente pondremos otra, entonces, bueno, supongo que terminando toda esta semana de grabación, vale, todo este fin de semana, todo este sábado, ya podré estar tranquilo y podré comprarme lo que yo quiera, hermanos, vale, pues aquí vamos a darle con nuestro Super Porch antiguo, vamos, 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 aquí es marcha atrás, por si se lo preguntan, si vamos marcha adelante, pues el turbo, ya saben, se activa y nos vamos para el carajo, así que bueno, marcha atrás, hermanos, voy a alcanzar a Nuni, voy a alcanzarlo, voy a alcanzarlo al wey, vale, 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 aquí lo voy a hacer más rápido, chicos, lo voy a hacer más rápido para alcanzarlo, vale, ahí estamos, vale, ahí estamos, perfecto, vale, que onda Nuni, como estamos, crack, vámonos, vámonos, máquina, vale, ahora, que tenemos que hacer, no he agarrado ningún punto de control, chicos, eh, en el, que, en esta, cuidado, wey, en esta, cuidado, wey, vale, pues nada, ahí está, vámonos, ah, ya sé, porque, porque está empinada, no, o sea, creo que está, porque está empinada, creo, eh, no lo sé, a ver, sí, 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 está empinada, uy, 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 no, me voy para atrás, vale, de nuevo, vale, chicos, es complicado, porque, pues, no te puedes pasar, porque si no, como está muy empinada, agarras mucha velocidad del salto, entonces, bueno, tienes que hacerlo lo más lento que se pueda, vámonos, y la última, eh, la última, y ya estaría, hermanos, bueno, no hay punto de control todavía, eso me está poniendo nerviosuski, vale, pero, uy, 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 ahí vamos, le damos, ahí estamos, vámonos, chicos, la última, y ya estaría, no, ya estaría, hermanos, vale, ya está, vale, dónde está el punto de control, está ahí, vale, chicos, pues, vamos a darle, agarramos el punto de control, y nos vamos de reversa de nuevo, porque esto es de reversa, vale, entonces, bueno, vamos, 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 ahí está, uy, ja, 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 doble desde antes, chicos, cosa que no se debe hacer, vale, pues, es que me estoy poniendo nervioso, eh, porque Nuni va súper rápido el wey, y nosotros, aquí estamos, aquí aparecemos un poquito mal, bueno, no aparecemos mal, sino aparecemos de frente, y esto no se debe de coger de frente, sino de, de reversa, vale, entonces, bueno, ahí va Nuni, ahí va Nuni, mira al Nuni, mira al Nuni, el wey, vale, chicos, ojo, no por ser su parkour de Nuni, significa que se lo tenga que pasar obligatoriamente, o sea, él lo puede hacer, y puede estar complicadas algunas zonas para él, más que para otros, entonces, bueno, o sea, no porque haga su parkour, significa que se lo tiene que pasar, sí es cierto que hay unas zonas que ya se las sabe, porque ya lo ha jugado, pero no significa que por, o sea, hay zonas, vamos, hay cosas que, que a pesar de que, pues, tú seas el creador, no significa que te lo puedas pasar con el personaje, ¿sabes? no sé, es como cuestión de habilidad, entonces, bueno, no, porque si gana Nuni, no vayamos a pensar que es porque es su parkour, sí es cierto, influye un poco, pero no, no es del todo, ¿vale? no es el todo, de hecho, el que sepa el parkour es de lo menos, o sea, de, de la posibilidad más pequeña de podérselo pasar, no creo que sea eso, uy, no me digas que te vas a quedar aquí, no me digas que eso, no me digas eso, hermano, vale, vale, aquí voy a tratar de hacer, no, 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 ¿qué está haciendo mi coche? no, chicos, estoy jodido, no puede ser, ya tardaba sin caerme, ojo, ojo, que ya tardaba, chicos, pero aquí acabo de empezar desde el principio, desde el jodido principio, hermanos, Nuni se escapa y se lo pasa, o sea, Nuni se escapa y se lo pasa, chicos, es complicado, es complicado, sé que no lo parecerá, pero el hecho de que alguien vaya primero y no sea, obviamente no seas tú, pues te hace que te pongan nervioso porque tú lo quieres alcanzar, este es mi caso, caso real, caso no fake, ¿vale? tú lo quieres alcanzar, pero no se puede porque este güey pues va muy, va muy lejos y va muy rápido y pues la neta me desespera y nada, chicos, esto es complicado, ¿vale? alguien está en modo espectador, pero no está en la carrera, significa que no ha ganado, ¿vale? entonces, bueno, yo pensé, es que lo leí porque pensé que era Nuni que ya había acabado la carrera, pero no, no le ha acabado el maquinón, vale, chicos, podría que tener cuidado con estas plataformas, que ya vimos que te puedes caer de una manera muy increíblemente rara, ridícula, porque claro, o sea, tú puedes doblar a la derecha, pero tu coche, si se atora en el bordecillo de esas cosas, se te buguea, ¿no? se te buguea y empieza como a hacer, ¿sabes? como el típico truco de patinetas que van por la banqueta, ¿sabes? no con las ruedas, sino con el entremedio de la skate, no sé cómo se diga ese truco, pero bueno, así parece, como un, como si derrapara, pero con lo que va, con la, vamos, con el, con lo que va en medio del coche, con lo que va abajo del coche, entremedio de las llantas, con eso como que se te buguea, eso pasa siempre con las motos, con los coches, eso aquí en GTA es algo normal, pero bueno chicos, no sé qué estoy haciendo, la verdad, vamos a darle, chicos, sigo segundo, no ni se lo pasó desde hace media hora, yo espero que se quede atrancado en algo ese wey, porque si no, ya verás tú lo complicado que va a ser, vale chicos, aquí no sé qué tenga que hacer, bueno, sí sé qué tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo, vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, no, 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 me fui de lado, me fui de lado hermano, me fui de lado, y eso es algo que no, no se debe hacer, no se debe permitir en esta vida, por favor, no lo hagas el rey, ahí está, vale, vale, ahora vamos con el otro, ahí estamos, vale, agarro el punto, perfecto, vale, madre mía, cómo caí, caí súper chingón, vale chicos, ahora, vale, tenemos que pasar por aquí, tenemos que pasar por aquí, y no sé dónde está Nuni, esto es complicado, no, 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 chicos, esto es complicado, esto es complicadete, vamos a ver si puedo, no, no puedo hacer nada, o sea, yo pensé que esto estaba inclinado como para poder brincar y caer hacia atrás, sabes, como este tipo de rampas, no, muy curveadas, pero no, esta no, entonces bueno, vamos a seguirle dando, vale, vale, ahí está, ahí está, ahí está máquina, ahí está canijo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, me da risa cuando apoya el pie este wey, porque realmente en qué lo apoya, ya, o sea, no hay nada ahí, pero bueno, él sigue, él es feliz creyendo que hay suelo, pone el pie ahí, y mira que le funciona, eh, porque no se cae, vale, mi personaje me encanta, me encanta, vale chicos, pues nada, vamos a alcanzar a Nuni, que seguramente ese wey ya está a nada de acabar, el cabrón desgraciadete, vale, vale, ahí que agarramos el punto, y nos vamos, nos vamos, nos vamos, vale, vale, otra vez, ahí está, no, mira, mira, mi personaje pone el pie, o sea, quiero que vean, pone el pie, vale, ahí está, ahí está, ahí está, no, 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 cuando te empiezas a ir de lado, es muy jodido, vale chicos, pues bueno, vamos a seguirle dando, aquí están los frenillos para que no te quieras pasar de lanza y quieras pasarte todo esto de una, sin los frenillos, igual y te lo puedes pasar súper rápido, o sea, si pegas un acelerón, aunque vayas en medio de, o sea, aunque no vayas aquí en este tubo, puedes ir como que brincando estos tubitos, no, por la velocidad, pero bueno, Nuni ya se la sabe, así que bueno, pone ahí esos frenos para que no te quieras pasar de inteligente, vale, entonces bueno, bien por Nuni, bien por ese crack, mira mi personaje, me da risa el pie, el pie, o sea, cuando aquí, mira, mira, como pone el pie, o sea, se supone que piensa que hay suelo, o sea, pero no, o sea, no hay suelo hermano, esto es algo que pues no tiene físicas en GTA, pero bueno, una pequeña cosa de tantas cosas que la verdad sí tienen físicas, y bueno, aquí nos pasamos esto, y bien, 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 vamos a brincar, aquí, perfecto, vale chicos, creo que se puede hacer la trampita, pero no lo vamos a intentar, no, 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 no puede ser, me acabo de caer chicos, me acabo de caer, y eso no está bien, no está permitido, vale, si se puede hacer la trampa, si se puede hacer la trampa chicos, y creo que me puedo saltar las tres en una, vale, ahí vamos, ahí estamos, frena, 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 ahí estamos, ya está chicos, ya está, una vez la trampita nada más, una vez la trampita, porque ya dos veces, ya no creo que me salga, además no quiero estarme cayendo cada rato, vale, entonces bueno, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, ahí estamos, perfecto, vamos, ahí estamos, ahí están unisperándome, no sé por qué, no sé si hay alguna cosa difícil ahí que tenga que agarrar de buffo o algo, vale, vale, ah, ah, ahí estamos, ahí estamos, perfecto, vale chicos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, vale, lo rebaso, lo rebaso, lo rebaso, ah, no puede ser, no, qué pedo, vale, acelera, 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 no, qué está pasando con mi coche, no, 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 qué está pasando con mi coche, no, se va a caer, se va a caer, se va a caer, no, 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 ya estoy jodido, ¿verdad? Dime que lo puedo recuperar chicos, yo paso de empezar desde el principio, o sea, loco, 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 te está, no puedo creerlo, no puedo creerlo, en verdad, en verdad, en verdad, no puedo creerlo, o sea, es que, esto es ilógico, loco, o sea, no sé chicos, no sé, pero mira, yo voy a hacer las trampitas de nuevo, vale, una, dos, no, aquí ya me, ya me colé demasiado, vale chicos, se pueden hacer las dos seguidas, pero la verdad es que no es factible, o quizá más velocidad, no, 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 más velocidad no me faltó, eso está más que claro, vamos a frenar aquí, no, este coche no frena chicos, este coche no frena, la verdad, lamentable, pero bueno chicos, ya lo vamos a hacer bien, brincamos aquí, y ahora sí, nos vamos, no frena chicos, no puedo frenar, o sea, es una realidad realidezca, que no puedo frenar, vale, vale, última vez, y aquí nos detenemos, no chicos, no, 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 ya me piqué chicos, ya lo tengo que hacer por huevos, vale, vamos, una última, no, ya no lo quiero hacer chicos, pero por lo menos quiero brincarme el primer, o sea, la primera barra, y ya, después ya, ya le sigo, vale, tranquilos, que ya no voy a brincar, así que no se preocupen, ya no me caigo, vale, 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 no sabía que ahí teníamos que ir rápido, de hecho, no sé por qué mi coche se atoró, porque yo iba totalmente derecho, o sea, no era para que se atorara, pude haber acelerado, pero bueno, ya saben que las físicas de GTA no son algo comunes, pero son bonitas, ¿no? son bonitas porque de alguna manera se asemejan a lo que es la realidad, entonces, bueno, GTA V para mí tiene un 10, un 10, vale, entonces, bueno, yo espero que el GTA VI, que ya viene, ya no tarda, sea con físicas, todavía un mejor, pero bueno chicos, aquí está la meta, acabamos de quedar segundo, no pudimos alcanzar a Nuni, estuvimos a punto de alcanzarle al cabrón, pero bueno, no pudimos, en fin chicos, por aquí lo vamos a dejar, yo espero que les haya gustado, si les gustó, también pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo están, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.